En el barrio Primero de Mayo se llevó a cabo una jornada gratuita con el equipo epidemiológico con los habitantes que residen allí. Ángela Robledo, agente educativo de las pruebas PRAS, realiza la invitación a la comunidad de participar de la toma de muestras del COVID-19. Estamos extendiendo la invitación a todas y todos los ciudadanos de Barranca Bermeja a realizarse las pruebas COVID. Nos encontramos en dos puntos, uno se encuentra ubicado en el Centro Comercial San Silvestre, entrada uno. Las otras personas nos encontramos en el barrio Primero de Mayo, recordándole a todos y a todas la importancia que es la prevención ante lo que se viene realizando en Barranca Bermeja, la realización de las pruebas COVID. Ciudadanos resaltaron la importancia de hacerse la prueba por el alto contagio que existe en Barranca Bermeja. La importancia de estas pruebas, casa a casa, son para las personas que no tienen muchos recursos o están mal informadas, no saben dónde pueden irse a hacer las pruebas. Algunas personas les dicen que son costosas y que no son aceptibles para cualquiera. Esto pues ayuda mucho, ayuda a la prevención del contagio porque mucha gente sale y pues no sabe si está contagiada y ahorita la ciudad está pasando por un momento crítico en las camas UCI y en los contagios. Entonces esto ayuda, hay mucha gente que tampoco puede salir, entonces esto nos ayuda bastante y mucha gente de la tercera edad también. Esto es importante que salgan a hacer estas pruebas, uno por lo que ya vemos, hay muchas personas que no pueden salir a hacerse las pruebas, por las dificultades que hay, por los problemas, pero es importante que esto se haga, ya que está propagado mucho este virus en Barranca Bermeja, por el descuido de nosotros mismos, porque no nos cuidamos. Se espera que a través de esas jornadas las personas accedan a la toma de muestras para que puedan proteger a sus familias con el programa de aislamiento preventivo en el puerto petrolero.